Dios está aquí para darnos esa vida eterna, así que el asalario huye porque es asalario y no le importa. Alguien que no está en Cristo hermanos, alguien que no le importa las cosas a Dios, no le va a importar lo que uno sufra, lo que vaya a pasar con la iglesia, lo que pase con los cristianos, no le va a importar nada hermanos. Jesús es el buen pastor, es el único que le va a importar las cosas hermanos, que es el único que le va a importar tú, tu vida. Tal vez a mí, lo mismo pueda ser yo, soy humano, pero Jesús nunca va a fallar mis hermanos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, amén, gloria de Dios hermanos. Dios sabe tu entrada y tu salida, Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe cómo somos. Pero también que dice, que dice, después hermanos, conozco mis ovejas y las mías, que dice, me conocen. ¿Cuántos de aquí hermanos conocemos a Cristo Jesús? Dios sabe quién somos, Dios sabe quién es el que está afuera perdido, Dios sabe quién es el que está allá, que no tiene la salvación. Pero nosotros le conocemos de veras de corazón, ya los que estamos aquí en la iglesia hermanos, nosotros conocemos la palabra del Señor, nosotros le conocemos, nosotros conocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pregúntese a usted mismo hermanos. Amén, gloria de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Porque eso me ama el Padre, porque yo me pongo mi vida para volverla a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí misma la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén, gloria de Dios. Aquí vemos hermanos que la cruz del Calvario, hermanos, el mismo hombre humanamente lo sacrificó, pero ¿qué dice? Él da su vida. Él dio la vida ¿por quién? Por ti, por mí hermanos. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. A Jesús, hermanos, nadie lo forzó de estar ahí en la cruz por nosotros. A Jesús nadie le dijo que tú vas a estar ahí, aunque está amarrado físicamente, pero sabemos hermanos que Dios es grande y poderoso. Él tenía sus ángeles allí a la piedra de decir, desátenme, vamos de aquí. ¿Pero por quién lo hizo hermanos? Por ti, por mí. ¿Quién es el buen pastor, hermanos? El buen pastor es el que se queda ahí. ¿Quién es Jesús? Pongamos nuestra mirada en el buen pastor. Amén, gloria de Dios. Pero también hermanos nosotros tenemos que ponernos de esta parte. Tenemos que conocer a nuestro pastor. ¿Quién es, hermanos? Jesús. No soy yo, no soy el pastor, el buen pastor, sino Jesús es el buen pastor. Amén. Amén, gloria de Dios. Con este corto mensaje, quiero decirles hermanos que Dios es grande, hermanos, que Dios es misericordioso con nosotros, pero nosotros hay que ponernos de nuestra parte. No esperemos a que el Señor nos levante ya desde el fondo donde estemos en el piso, hermanos. Él nos ha dado este regalo tan grande de decirle al Señor, Salvador, pero también que, ponernos de nuestra parte, de que, de levantarnos, de seguir adelante, no caer en los mismos pecados, hermanos. De que este buen pastor que se ha sacrificado, hagamos nosotros lo mismo, hermanos. Hacer un pequeño sacrificio, ¿por qué? Por obedecer a Dios, por obedecer, verdad, las cosas del Señor, por venir y buscar más de Dios. Hacer las cosas del Señor, en lo que hagamos. El mismo pastor dice, verdad, si nos toca la mano, limpiar, levantar ese papel que el hermano tiró, levantarlo, verdad. Hacer un sacrificio, no para nuestra iglesia, sino ¿para quién? Para Dios. Dios me da, Él ha dado mucho, nosotros hemos dado poco, pero que dice la palabra del Señor, por lo poco fuiste fiel, que dice Señor, por lo mucho, ¿qué? Te pondré. Amén, gloria a Dios. Con esto le da a nuestro pastor, que pase y si quiere, nos vemos. Honra al buen pastor. Dios nos ha traído aquí para honrar al buen pastor. Quiere decir que de aquí, ¿quién quiere honrar al buen pastor? Él realmente, hermanos, es el buen pastor. Nunca se nos ocurra, se nos ocurra, comenzando conmigo, poder revistar al pastor humano, o de alguna persona. Todos tenemos errores, todos son faltos, pero lo único que hay de pastora, pastora y de hermano, hermano, el buen pastor está en este lugar. El buen pastor está diciendo, hoy quiero dejarte saber que es hurtar lo mismo, matar y destruir. Ese es el proceso del enemigo, es el proceso de Satanás. No está hablando de un hermano, aquí está hablando específicamente de Satanás. Pero también muchos, hermano, han caído en esa trampa. Yo te invito, hermano, que te pongas de pie, y cuando vengas a la casa del Señor, vengas a honrar al buen pastor. Vengas a pedirle al Señor, gracias. Yo quisiera que en este día haya personas agradecidas, que le puedan decir, Señor, gracias por lo que me has dado. Hablan en las luchas, en las pruebas, pero el buen pastor está siempre. También sigue ese modelo. Es estable, firme, y nada lo mueve. Te invito que puede ser. Si es nuestro hermano Israel, y bueno, ¿cuándo puedo pasar? Le pido el hermano Luis, que me ayuda a orar. La hermana María Rodríguez, que me ayuda a orar también. Le pido el hermano que pase. Le pido a mi papá que pase, si puede hacerlo. Él está muy enfermo, y yo pido a nuestro hermano, ahora si le gusta un pasar también. Yo quisiera que le pido a Dios que se mueva. Hoy vamos a pasar a honrar al buen pastor. Amén. Y también, verdad, dentro de eso vamos a pedirle a Dios por los hermanos que están necesitados. Cierra tus ojos. Es decir, verdad, nuestros hermanos van a comenzar a ministrar. Los hermanos que no pudieron venir. Que ahí, que no les alcanzó el tiempo, que hagan un tiempo para el Señor.